Dios te dice hoy, me has llamado y estoy aquí. Querido hijo, tú pide y te será dado. Busca y encontrarás. Llama y la puerta te será abierta. Siempre estoy aquí, esperando que te acerques a mí para responder con amor y guía. Hijo mío, en este momento quiero que escuches el susurro de mi voz en tu corazón. Te veo, reconozco tu anhelo, esa llamada sincera que surge desde lo más profundo de tu ser. Entiendo tus deseos, tus miedos y tus esperanzas. Recuerda las palabras que te dije en Mateo capítulo 7, verso 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Cada vez que has buscado con sinceridad, cada vez que has llamado a mi puerta, he estado ahí para responder. No hay un solo momento en el que me hayas buscado y no te haya encontrado. Cuando te acercas a mí, siento una inmensa alegría. Me emociona ver cómo has respondido a mi llamado. ¿Cómo has abierto tu corazón para permitir que mi amor fluya en ti? El camino de la fe no siempre es sencillo, pero quiero que sepas que no estás solo en él. Al igual que prometí en esa escritura, siempre estaré aquí para ti. Tu deseo genuino de conectarte conmigo es un testimonio de tu fe y amor. Y al igual que el padre que ve a su hijo venir de lejos, corro hacia ti con los brazos abiertos, dispuesto a escucharte, a guiarte y amarte. No olvides que mi amor es incondicional. No espero perfección de ti, porque te he creado y conozco cada fibra de tu ser. No tienes que ser perfecto para acercarte a mí. No necesitas vestirte de falsas pretensiones ni ocultar tus imperfecciones. Apreciaré tu autenticidad, valoraré tu sinceridad y entenderé tus luchas. Ven a mí tal como eres, con tus dudas que a veces oscurecen tu mente, con esos miedos que te hacen temblar y con esos anhelos que iluminan tu mirada. Cada una de estas facetas tuyas tiene un lugar en mi corazón, porque no es la perfección lo que busco, sino tu esencia verdadera, ese núcleo puro y auténtico de quien eres. Lo que más valoro es tu corazón sincero, esa gracia que reside en ti y tu genuino deseo de estar a mi lado, esa voluntad de buscar, de llamar, de pedir y de entregarte. Es lo que hace que nuestra relación sea especial. Nunca temas acercarte, nunca pienses que no eres suficiente, porque para mí siempre lo has sido y siempre lo serás. En cada paso que tomes, en cada decisión que hagas, quiero que sientas mi presencia y sepas que estoy aquí para ti, siempre. Hace algunos años, en una pequeña comunidad, había un joven llamado Ricardo. Era conocido por ser alguien tranquilo. Él siempre estaba dispuesto a ayudar, pero también era alguien que se mantenía algo alejado de la vida espiritual. Aunque había crecido escuchando las historias de la Biblia, nunca sintió una conexión personal con Dios. Un día, mientras caminaba por los senderos de la montaña, Ricardo sufrió un accidente. Una caída lo dejó inmovilizado y sin señal de teléfono y sin nadie cerca. Se sintió completamente solo. En medio de su desesperación, cerró los ojos y por primera vez en años, oró sinceramente. Dios, me has llamado tantas veces y ahora estoy aquí pidiendo tu ayuda. No pasó mucho tiempo, hasta que un campista que pasaba por la zona escuchó los débiles gritos de Ricardo y corrió en su ayuda. Con el tiempo, se recuperó completamente del accidente. Pero ese evento cambió su vida para siempre. La historia de Ricardo nos recuerda la promesa de Mateo capítulo 7, verso 7. Aunque a veces podamos sentirnos distantes o desconectados de Dios, Él siempre está ahí, esperando que lo llamemos. Este relato es una evidencia del gran amor de Dios hacia nosotros. Aunque Ricardo había pasado años sin buscar a Dios, cuando finalmente lo hizo, Dios estuvo ahí para él. Esta reflexión nos invita a reconocer la presencia constante de Dios en nuestras vidas. No importa cuánto tiempo haya pasado o cuán lejos nos sintamos, Él siempre responde cuando decimos, Me has llamado y estoy aquí. A lo largo de nuestras vidas, enfrentamos innumerables desafíos, pérdidas, desilusiones, enfermedades y momentos de duda. En esos momentos es fácil sentir que estamos solos, que nuestras voces se pierden en el universo. Sin embargo, la historia de Ricardo nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros y desesperados, Dios está a nuestro lado, escuchando nuestras plegarias y esperando nuestro llamado. La relación con Dios es única para cada persona. Algunos lo encuentran en la juventud, mientras que otros, como Ricardo, pueden tardar más tiempo en conectarse. Pero lo que todos tienen en común es que Dios nunca se aleja de nosotros. Que a veces podamos perder de vista su presencia debido a las distracciones del mundo, Él permanece constante, esperando pacientemente que volvamos nuestra mirada hacia Él. Esta constancia de Dios es un reflejo de su amor incondicional, un amor que no juzga, que no guarda rencor y que siempre está dispuesto a perdonar. Es un amor que trasciende el tiempo, las circunstancias y nuestras propias falencias. Querido hermano, te invito en este preciso momento a cerrar tus ojos y elevar tu corazón en oración. No importa cuáles sean tus palabras, ni siquiera si las encuentras. Lo esencial es el deseo sincero de conectarte con Dios. Él siempre está dispuesto a escucharte. Tómate este instante para sentir su amor y su paz y saber que no estás solo. Oremos. Padre celestial, aquí me encuentro deteniendo el ritmo frenético de mi vida para atender esa voz suave y persistente que me has enviado. En la agitación de cada día, con sus distracciones y preocupaciones, he pasado por alto tus llamados. Pero hoy, en este instante sagrado, reconozco tu llamado y respondo con un corazón humilde y abierto. Me has llamado y estoy aquí. Es asombroso pensar en cuántas veces me has buscado, incluso en momentos en los que me he alejado o me he sentido perdido. En las noches oscuras de confusión y en los días grises de indiferencia, siempre has estado ahí como un faro de esperanza, esperando pacientemente a que volviera mi mirada hacia ti, a que reconociera tu amor eterno y abrazara tu gracia. Por eso te doy gracias, Señor, porque tu paciencia y amor por mí nunca se agotan, incluso cuando mis fuerzas flaquean. En esta oración, me presento ante ti con toda mi sinceridad, reconociendo mis fallos y también mis anhelos. He caído, he errado y he vagado, pero siempre has estado ahí para levantarme con ternura, aunque muchas veces me he sentido insuficiente, pequeño ante la inmensidad de tus planes, o he dudado de mi valía frente a los desafíos que la vida me presenta. Entiendo que esos sentimientos no provienen de ti. Tú me ves como tu amado Hijo, creado a tu imagen y semejanza, y deseas que viva una vida plena, llena de tu amor y de tu gracia. En este momento de reflexión, reconozco cuán afortunado soy al tener un Padre que nunca se cansa, que nunca me abandona y que siempre está dispuesto a escuchar. A pesar de mis imperfecciones, me amas de una manera que supera todo entendimiento humano. Esa certeza es la luz que ilumina mi camino incluso en las noches más oscuras. Deseo, Señor, vivir según tu voluntad, ser ese reflejo de tu amor en el mundo. Aunque las tentaciones acechen y las dudas me invadan, ayúdame a mantener la vista fija en ti, a recordar tu promesa y a saber que siempre estás a mi lado guiando cada paso que doy. Así, mientras avanzo en este viaje de fe, deseo profundizar mi relación contigo, aprender más de tu palabra y ser un instrumento de tu paz y amor en este mundo. Que cada día pueda responder con más certeza y amor a tu llamado, diciendo, me has llamado y estoy aquí listo para servir y amar según tu propósito divino. Señor, con profunda gratitud y amor te entrego mi corazón y mi vida sabiendo que en tus manos todo es posible. Señor, en este momento quiero entregarte mis cargas, las que han pesado en mis hombros y han oscurecido mis días. Llevo preocupaciones que a veces me parecen abrumadoras y miedos que nublan mi visión de futuro. Pero al recordar tu voz, al reconocer tu llamado, me doy cuenta de que no tengo que cargarlo solo. Al decir, me has llamado y estoy aquí, no solo reconozco tu inmenso poder y misericordia en mi vida, sino que también deposito en tus manos cada una de mis inquietudes. Pido que me guíes, que ilumines cada paso en mi sendero y que con tu amor fortalezcas mi fe en ti. También te presento mis sueños y esperanzas, estas aspiraciones que laten con fuerza en mi interior. Cada uno de ellos, Señor, es un reflejo de los deseos que has sembrado en mi corazón. Confiado en ti, sé que, bajo tu guía, podré verlo florecer y realizarse según tu divina voluntad. Te pido sabiduría para discernir tus designios en mi vida y valentía para perseguirlos, incluso cuando el camino parezca incierto o esté lleno de desafíos. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Querido hermano, hemos navegado juntos por el profundo océano del llamado de Dios y la respuesta del alma humana. Hoy quiero invitarte a reconocer ese susurro amoroso de Dios en tu vida y a responder con un corazón dispuesto y sincero. Si tocó tu corazón o te ha ofrecido una perspectiva fresca sobre tu relación con el Señor, quiero invitarte a darle me gusta. Además, para no perderte más reflexiones como esta, suscríbete a nuestro canal y si sientes que esta reflexión podría inspirar o ayudar a alguien más, compártela. Este mensaje de amor y esperanza llegue a tantos corazones como sea posible. Bendiciones. Cuarenta oraciones y promesas para calmar la aflicción. Un libro precioso que será como el bálsamo de paz que tanto anhelas para tu corazón. Un verdadero refrigerio de gran bendición para tus momentos de aflicción. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!